Funcionarios de la Secretaría de Movilidad y Tránsito del Valle del Cauca, en conjunto con la Secretaría Local, realizaron el pasado viernes en Cartago una medición al impacto que ha tenido la campaña A Vos Te Queremos con Vida, que desde hace varias semanas adelantan la Gobernación del Valle del Cauca y la Agencia Nacional de Seguridad Vial en los municipios de la comarca. Con carpas móviles ubicadas en sitios estratégicos, 60 personas, entre actores y expertos en movilidad, dictan charlas sobre prevención vial dirigidas a peatones, ciudadanos, ciclistas, motociclistas y conductores de vehículos. La verdad que ha sido bien importante el trabajo que la señora Gobernadora del Valle del Cauca de Ila Francisco Toro Torres está haciendo por el Valle del Cauca. Esos índices de accidentalidad tan altos que presenta el Valle del Cauca y mortalidad en accidentes de tránsito ha sido nefasto, por lo cual ha emprendido una campaña y hoy tan importante la campaña A Vos Te Queremos con Vida. A un mes de haberse iniciado la campaña, llevamos capacitados más de 30.000 ciudadanos en el Valle del Cauca y de verdad que estamos en la zona norte porque el norte del Valle del Cauca, porque el norte de la señora Gobernadora y porque a través de la Secretaría de Transporte con el doctor Andrés Lañas a la cabeza estamos trabajando en el tema de mejorar esos índices y rebajar los índices de mortalidad y accidentes del Valle del Cauca. Es una tarea la señora Gobernadora con la Secretaría Departamental y aquí en Cartago estamos hoy de verdad encantados. Hemos encontrado un ambiente muy acogedor. Está el señor secretario de tránsito de Cartago que ha brindado todo el apoyo a esta campaña y todos los municipios del norte del Valle del Cauca nos están apoyando en esta importante labor que hacemos para salvar las vidas de los vallecaucanos porque a vos te queremos con vida. Esto es importante, es de agradecerle a la gobernación, tener al municipio de Cartago en cuenta y beneficiarnos debido a que nosotros en el año 2017 ocupamos el primer puesto a nivel nacional sin el apoyo de ninguna institución y cumplir y tener ahorita en el 2018 el apoyo de la gobernación del Valle nos ayuda a ese trabajo que estamos haciendo fuerte para sostenernos en el primer lugar. Es de agradecerle nuevamente a la gobernación porque este programa fue un programa muy completo, un programa demasiado completo donde se abordan las motocicletas, los ciclistas, los conductores de carros, de vehículos, están haciendo una capacitación en Santiago Plaza, se les hace unos videos, unas charlas, se les da cascos reglamentarios, para mí eso es muy completo y nos ayuda a que la comunidad, la ciudadanía cartagüeña empiece a generar esa cultura. Los conductores, especialmente motociclistas, atendieron las recomendaciones de los expertos que de una forma didáctica le recalcaron la importancia de velar por nuestra seguridad vial. Me da mucha alegría en verdad ver estas campañas que hoy en día hacen que la gente coja conciencia ciudadana y no solo eso, sino que respeten su vida y respeten la vida de los demás. Realmente felicito a la Administración Municipal, felicito al Secretario de Movilidad de Cartago y felicito a todos los integrantes de esta gran campaña. Porque a vos te queremos con vida. Eso, bueno papá. Gracias. Listo.